¿Qué es la visión de la televisión? Hemos escuchado en televisión las entrevistas a varios candidatos. Las visiones son totalmente diferentes y cuando juntas tú a dos o más, se producen debates. Cada uno castiga al otro. Lo que queremos es, como todos somos ingenieros de tránsito, de transporte, es escuchar sus planteamientos, asesorarlos, explicarles, ayudarlos, darles algunas ideas que puedan hacer de Lima y el Callao una región urbana uniforme. Hay errores muy graves en la ciudad como el comportamiento de los mismos ciudadanos. Los conductores de vehículos privados y públicos consideran que dominan, son dueños de la ciudad. Y si tienen lunas polarizadas, peor. Y si tienen camionetas, peor. O sea, no hay un respeto al conductor. Entonces, ¿qué cosa propendemos que exista un programa permanente desde los colegios de preparación cívica de los individuos? En algunos colegios ya lo están haciendo, pero que sea un programa integral. Queremos que los policías se dedican a su labor, que es la seguridad, y no a labores que no conocen, como el tránsito. Queremos que los municipios no me pongan personal de serenazgo a manejar el tráfico, porque no están preparados para eso. Queremos que los peatones no estén amontonados como están, sin ninguna forma de cruzar las avenidas. Porque es desesperante ver cómo se acumulan volúmenes tremendos de gente que tienen que esperar 10, 15 minutos para poder cruzar una avenida. Esa se puede lograr si se crea finalmente, y el Congreso lo está dilatando, una autoridad única de transporte que no esté dirigida por el Ministerio de Transportes. Que esté independiente o dirigida por la Presidenta del Consejo de Ministros, como sea, pero que sea urbano. Que no esté manejada cada ciudad, cada parcela de la ciudad, como si fueran haciendas distritales. Cada alcalde distrital se considera dueño absoluto de su región. Nosotros queremos entrevistar el máximo de candidatos posibles hasta antes de las elecciones. Y como tú ves, no estamos buscando solamente a los que están bien arriba, pero queremos tener a los que están más arriba porque la opinión pública tiene que conocer qué es lo que piensan. No existe una planificación urbana que se mantenga, que se respete. La Autoridad Única de Transportes no tiene ingenieros en su directorio. No tiene sentido. El colegio está dispuesto a colaborar y esto es gratuito. Entonces deben aprovechar ese conocimiento que tenemos en todas las ramas, no solamente en el transporte, para poder hacer delir una ciudad agradable, como era, saludable, como era. Donde había respeto entre la gente. Ahora no, ahora la gente se amontona, se presiona y en los servicios de buses, el metro es penoso. No hay comportamiento, no hay educación. ¿Por qué? Porque todos tienen apuro en llegar a su trabajo. Y es el otro error que tenemos los ciudadanos. Que vivimos en un lado y trabajamos en otro lado. Si tú eres propietario, puedes hacerlo porque ya hace cualquier hora. Pero si quieres llevar una hora, lo correcto es que te muda cerca a su trabajo. Y eso ocurre. Yo lo he hecho. Yo viví en Miraflores. Ahora vivo en el límite del INSEGO San Isidro, a dos cuadros de mi oficina. No tengo problema de tránsito. Pero el que vive en la planicia, en Lima, y trabaja en San Isidro, está muerto.